Hola, leoncitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, miren, hoy les traigo un juego muy divertido. Este es el juego B, la caja misteriosa. Para este juego se necesitan tres personas, o también puede ser más. Uno de ustedes va a tener que esconder dentro de la caja misteriosa varios objetos que encuentren dentro de su casa. Y los demás van a tener que adivinar esos objetos que se escondieron con la ayuda de sus manos y sin mirar, es decir, con los ojos cerrados. Y el jugador que adivine más objetos será el ganador. Y también puede elegir una prenda para que todos realicen. Bueno, espero que se diviertan con este juego y les mando muchas, muchas gracias.